Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias al centro y a su director por la invitación y a los que han colaborado con él en la organización de la actividad. Y a Miriam no le voy a dar las gracias, porque casi, casi, vamos, lo único que va a hacer de mí es que voy a generar decepción. Pero bueno, yo voy a la parte que habíamos convenido entre los dos que tocara. Bueno, por centrar un poco el tema, la verdad es que yo creo que está bien la actividad de estudiarlo en los macroprocesos, porque en el fondo, en los últimos años, hemos visto que se ha rescatado el esquema de actuación en el procedimiento penal. Tradicionalmente, bueno, pues lo que ocurría era que se cometían unos hechos que estaban contemplados por la norma penal y que el juez se limitaba a investigar ese hecho singular para determinar las personas responsables y aplicarle una pena. Y en los últimos años ha surgido la macrodelincuencia. ¿Y la macrodelincuencia por qué se caracteriza? Pues probablemente porque se centra en elementos de organización, ahora se ha metido la transnacionalidad, afecta a múltiples perjudicados. Y es esta macrodelincuencia la que ha dado lugar a lo que hoy nos ocupa, que son los macroprocesos. ¿Dónde estamos viviendo esos macroprocesos? Pues yo he distinguido que habrá más, pero fundamentalmente la criminalidad organizada, hablo de delitos de terrorismo, narcotráfico, blanqueo, la delincuencia económica a gran escala, como son las defraudaciones a consumidores, etc. Una tercera categoría sería la corrupción política, fundamentalmente cuando se proyecta de forma generalizada a la contratación pública. Y luego, cuarta, y hoy es un día especial para decirlo, las grandes catástrofes. Estos, digamos, que son los cuatro bloques que a mí se me distinguían como que habían dado lugar a estos macroprocesos. Desde un punto de vista sustantivo, igual hemos sabido reaccionar, para bien o para mal. O sea, en la macrodelincuencia dolosa, pues bueno, hemos cambiado las reglas tradicionales de imputación individual, de autoría y cooperación, por unas reglas más amplias de responsabilidad, y vamos al dominio de la organización, a la autoría mediata, etc. Y en los delitos, esos son los macrodelitos dolosos, y en los macrodelitos imprudentes, pues bueno, hemos salido al paso tratando de facilitarla al alcanzar un culpable. Y en ese sentido, pues bueno, quizá hemos impuesto un desmesurado de ver de diligencia frente a resultados que a veces son dudosamente previsibles, y luego hemos restringido el concepto de riesgo permitido, etc. Lo cierto es que desde el punto de vista sustantivo ya hemos reaccionado a la macrodelincuencia. Desde el punto de vista procesal, yo creo que no tanto, y que desde luego los jueces tenemos que ir interiorizando un método de tramitación de estos macroprocesos, pues porque si no, colapsan la justicia para depurar la responsabilidad penal en forma adecuada en otros delitos, y luego por otro lado, porque si tardamos demasiado en el macroproceso, también incluso la respuesta penal en ese caso concreto se desvirtúa, porque la pena llega o la respuesta penal llega con retraso, luego porque, bueno, nos metemos ya en la necesidad de apreciar sistemáticamente la atenuación de dilaciones indebidas, luego nos metemos también en, aunque no está bien decirlo, pero cuando uno se pone a enjuiciar hechos que ocurrieron hace 20 años, pues la tendencia a analizar las cosas y buscar una salida con una sentencia absolutoria, aun cuando dogmáticamente no esté bien asentada, pues es mayor, y los problemas de ejecución ya cuando tienes que ejecutar aquello que se cometió, o la pena por un delito que se cometió hace 25 años, pues la verdad es que a todos los jueces que ejecutamos nos plantea problemas. Entonces, para esa idea de interiorizar el método de tramitación, yo había señalado una serie de categorías de problemas que nos encontramos en estos macroprocesos que salen al paso de esta macrodelincuencia. El primer problema que nos encontramos, la primera categoría que yo había señalado, es la existencia de centenares o miles de perjudicados. Y aquí estoy hablando de delitos dolosos, estafas de chiringuitos financieros, que ha habido muchos en Barcelona, suscripción de preferentes, y en delitos imprudentes no quiero ni contar. En delitos imprudentes, tanto aquellos delitos imprudentes que afectan a bienes jurídicos estrictamente personales, con pérdidas humanas, estoy pensando, por ejemplo, en catástrofes aéreas como la de ayer, o en accidentes como el de Viescas, digo, perdón, el de los alfaques, y luego también aquellos que afectan a bienes patrimoniales, y ahí, pues, sin pérdidas humanas, pero que tienen gran cantidad de perjudicados. El Prestige, pues, afecta a múltiples perjudicados. La presa Aznalcóyar supuso un vertido arrastrado por el cauce del río a todos los predios ribereños durante cientos de kilómetros. O sea, que el primer problema que nos encontramos es la gran cantidad de perjudicados que pueden aparecer en estos procedimientos. Desde el punto de vista sumarial, pues, yo ya digo, en la fase de instrucción, ya veo el problema que hay. El juez de instrucción, ¿qué es lo que hace? Enviar un exhorto a cada uno de esos perjudicados, en cientos de partidos judiciales diseminados a lo largo de España, para hacerle, primero, el ofrecimiento de acciones a cada uno de esos miles de perjudicados. Después, en muchas ocasiones, se envía un exhorto a esos cientos de partidos judiciales para tomarle declaración al perjudicado. Y no faltan ocasiones en que se envía un tercer exhorto a esos mismos territorios para que el perjudicado aporte toda la documentación justificativa de todos sus prejuicios. Y, claro, esos cientos o miles de exhortos por triplicado que llegan a distintos territorios, que se frustran en los territorios porque la persona que pensábamos que vivía allí ya no vive allí, que se van cumplimentando por los distintos partidos de forma diferente y dando protagonismo a la información diferente en cada uno de los partidos judiciales y que se van devolviendo cada cual en su momento, pero en momentos distintos, a medida que la causa va avanzando y, consecuentemente, se van agrapando aquí y en el folio 17 y luego en el tomo 42, pues esto es un desastre. Entonces, ahí yo creo que es lo lógico. Pues lo primero sería, bueno, el ofrecimiento de acciones no tiene por qué hacerlo los juzgados. Y ahí yo me aventuro en alguna serie de cosas. ¿Por qué? Pues porque el artículo 771 dice que la policía judicial cumplirá con los deberes de información a las víctimas que prevé la legislación vigente, en particular informará al ofendido y al perjudicado por el delito de forma escrita en los derechos que le asisten de acuerdo con el 109 y 110. O sea, el 771 tiene ahí una previsión de que el ofrecimiento de acciones se haga por la policía. Hay casos en los que se ha hecho el ofrecimiento de acciones por la policía y os puedo asegurar que la policía judicial canaliza esto con las comisarías y las comisarías lo ejecutan bastante más rápido que nosotros. Puesto en relación con el 771, que dice que el juez ordenará a la policía judicial o practicará por sí, las dos posibilidades le da, las diligencias necesarias encaminadas a determinar la naturaleza, las circunstancias del hecho, las personas, ta, 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 ta. O sea, que en el fondo yo creo que esta cuestión en estos grandes procesos se podía servir el juez de instrucción en gran medida de la propia policía judicial y que lo que debería es canalizar a través de la propia policía judicial y las comisarías. Estoy hablando de personas que no tienen que aportar noticias sobre cómo ocurrieron los hechos, sino exclusivamente referirse a sus perjuicios. Y luego probablemente lo ideal sería, bueno, hacerlo de forma mesurada, pero todos juntos. Es decir, en la misma petición le hago el ofrecimiento a acciones, le tomo la declaración y le pido ya, y la propia policía le mandará una guía de cuáles son las documentación acreditativa de sus perjuicios que se necesitan. Y probablemente, antes de enviar esa petición a través de la policía, lo lógico es que el juez de instrucción se hubiera puesto en relación con el perito y que el perito indique al propio juez de instrucción cuáles van a ser los datos de información que van a ser necesarios para que él pueda emitir su informe, que es necesario para que el juez realice su actuación. Y cuando ya esté todo eso definido, de cuál es la información que se necesita de cada uno de ellos, canalizarlo. Y, desde luego, una vez que llegue, habría que hacer una pieza separada exclusivamente para los perjudicados y en cada pieza separada debería haber, en la pieza separada debería haber un capítulo por cada uno de los perjudicados en las que se agrupe toda la información de ese perjudicado con independencia de la fecha en la que llegó. Es decir, el ofrecimiento a acciones, la declaración y los documentos de este señor. Siguiente capítulo. Y así sucesivamente. Y, desde luego, por último, un índice de todos los perjudicados que hay en esa pieza. En cuanto a la fase del sumario, porque también nosotros tenemos problemas, claro, es que hay que, luego, todavía me acuerdo de algunos casos de defraudación de unos cursos de inglés, por poner un ejemplo, pero, claro, tomar declaración a 1.300 perjudicados en la fase del sumario, pues, claro, ya solo de tomarles declaración en el juicio oral a estos 1.300 señores ya nos lleva un tiempo. Luego, quizás, lo lógico sería acudir a los elementos que tenemos en la propia ley de pertinencia y necesidad. Y, ven, la prueba será pertinente, pero no es necesaria. ¿Por qué no es necesaria? Porque si usted lo único que me va a aportar es información sobre los perjuicios sufridos y lo tengo documentado y tengo acreditación documental, pues, mire, si no se ha personado usted, el Ministerio Fiscal reclamará por los 1.300 y aquí tiene los 18 tomos donde se acreditan los perjuicios por los que está peticionando el Ministerio Fiscal. Es decir, parte que reclama y prueba documental que lo justifica. Eso sí, quizás la decisión marco de protección a la víctima obligaría a informar a esos perjudicados de la fecha de celebración del juicio por si quieren hacer un seguimiento. Esto en cuanto a los múltiples perjudicados. Otro de los problemas que tendríamos, decenas de acusaciones. Es que, claro, es que nos encontramos en estos asuntos donde, bien, 20, 17, 12 acusaciones y si ya los perjudicados son muchos y el asunto ha sido de entidad y todos tienen dinero para comprometer una propia postulación, pues te puedes encontrar con 60 acusadores. Bien, ¿qué problema tiene tantas acusaciones? En primer lugar, la expansión, la expansión del proceso y luego el coste del proceso. Estoy pensando que hay que hacer fotocopias de estos miles de folios para tantas partes como son. La intervención en las diligencias, tú ya lo has dicho muchas veces, la compatibilidad de agenda de todos ellos. Luego, los interrogatorios son eternos porque el número de partes que interviene es inmenso y ya no digo la cantidad de recursos que pueden hacer de 25 acusaciones, que lo paraliza todo. ¿Y cuál es el otro problema que trae el gran número de acusaciones? Pues que se rompe el equilibrio entre la acusación y defensa. Y es que es claro, si es que llega un momento que todo se deforma tanto que ese equilibrio desaparece. ¿Y por qué se rompe ese equilibrio? Pues mire usted, si después de haber interrogado al fiscal durante tres horas, empiezan a interrogar cada una de las acusaciones, pues la serenidad de la persona que está declarando del acusado desaparece. Pero no es que pierda la serenidad, es que pierde la orientación. Claro, es que tú has estado contando, haciendo una narración y de repente empiezan 16 señores de forma sucesiva a preguntarte sobre unos hechos avanzando cronológicamente, cruzando historias y luego empieza otro que te vuelve a poner al principio y te vuelve a cruzar y llega un momento que cuando llegas al 17 ya no sabes que has respondido sobre esos hechos. Bueno, la contradicción. No, no, yo creo que se pierde la orientación. Y en cuanto a los abogados, los abogados de la defensa que se enfrentan a 27 acusaciones, yo creo que es muy difícil estructurar una defensa ante peticiones distintas, porque si fueran coincidentes, pero es que las pretensiones pueden ser totalmente diversas. Y luego, por otro lado, ni digo lo que pueden perder la orientación en el interrogatorio. Claro, es que al final el abogado de la defensa ya pierde la orientación de a qué pregunta de todas las que le han precedido de las acusaciones tiene que salir al paso porque está absolutamente noqueado y despistado. O sea que yo creo que ese es un problema fundamental también del gran número de acusaciones. ¿Qué podemos hacer para restringir las acusaciones? El primer supuesto ya lo ha dicho Miriam, que era el del artículo 113 de la ley de enjuiciamiento criminal, que es imponer la misma postulación a todos ellos, aunque el Tribunal Constitucional dice que tienen que ser pretensiones procesales comunes y coincidentes. Y yo diría que hasta con una misma estructura defensiva. Pero bueno, más allá de eso, del 113 de la ley de enjuiciamiento criminal, ¿se puede hacer algo con relación a los perjudicados? Nada, restringir la personación de los perjudicados según el Tribunal Constitucional no podemos. ¿Por qué? Porque dice que forma parte esencial del derecho a la tutela judicial efectiva el que los perjudicados puedan ejercer la acción penal porque dice que entraña la defensa del interés personal contemplado en el precepto del artículo 24 y ahí no establece restricciones. ¿Podemos restringir la acción popular? Bien, yo creo que sí. Y desde luego la primera restricción ya está, aunque hay veces que no la utilizamos. El artículo 125 de la Constitución dice que los ciudadanos podrán ejercer la acción popular. Y como dice, los ciudadanos podrán ejercer la acción popular, el Tribunal Constitucional ha dicho, mire usted, la acción popular solo la pueden ejercer las personas privadas, físicas o colectivas, pero privadas. Y las personas públicas, pues no pueden ejercerla, porque no son ciudadanos y no están en el artículo 125 de la Constitución. Dice la sentencia 129 barra 2000 del Constitucional, dice, es claro, en todo caso, que dado los términos del artículo 125 de la Constitución española no puede estimarse dicha pretensión. En efecto, este precepto constitucional se refiere explícitamente a los ciudadanos, que es concepto atiniente en exclusiva, a personas privadas, sean físicas o jurídicas, tanto por sus propios términos como por el propio contenido de la norma, que no permite la asimilación de dicho concepto de ciudadano a la condición propia de la Administración Pública, y más concretamente de los órganos de poder de la comunidad política. La Administración Pública, si quiere ejercer la acción penal, tiene el Ministerio Fiscal, que lo hará estupendamente. Y luego, más restricciones, aparte de las que ya tenemos. Pues bueno, el artículo 125 de la Constitución dice que se podrá ejercer la acción, los ciudadanos podrán ejercer la acción popular, y dice, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine. Es decir, no quiere decir que no se podrá eliminar constitucionalmente la acción popular en España, pero no dice en ningún lado que no se pueda restringir. De hecho, ya hay restricciones en España a la acción popular. Los delitos privados. En los delitos privados, calumnia e injuria, no se puede ejercer la acción popular. ¿Por qué? Porque lo ha dicho el legislador. O sea que, bien, se podría ampliar esa restricción. ¿Dónde se podría ampliar? Pues bueno, si son personas jurídicas, tanto el proyecto de ley de enjuiciamiento criminal de Camaño como el de Código Procesal Penal de Gallardón, yo creo que lo reconocían los dos. Es decir, si son personas jurídicas, solo la podrán ejercitar aquellos cuya finalidad asociativa coincida con la defensa de esos intereses, o bien también aquellas personas jurídicas que actúen por delegación del ofendido. Es decir, las asociaciones de víctimas o las asociaciones de consumidores. Yo creo que se debería excluir también a los partidos políticos para evitar una politización de la justicia. Creo que se podía restringir la acción popular también en las infracciones penales de menor relevancia, que en el fondo la acción popular tiene o cobra más sentido cuando son actuaciones que impactan gravemente a la sociedad. No soy partidario en el que recogí en algunos proyectos de excluir de la acción popular a aquellas personas que se puedan identificar en ellos intereses espurios. En el fondo, quien ejercita la acción penal es para defender la legalidad penal. Y lo que a un juez le interesa es si hay sospechas fundadas para iniciar la investigación o indicios racionales para abrir el delito. Eso es lo que tenemos que controlar los jueces. Que eso lo haya sido impulsado porque el señor le tiene animosidad o no tiene animosidad, pues para mí no es ningún problema. Y luego otro, yo creo que la orientación que da el Tribunal Supremo en cuanto a la apertura del juicio oral y la acción popular podría trasladarse también al propio con relación a la defensa de intereses colectivos, etc. podría trasladarse también para la restricción de la acción popular. ¿Qué otra categoría de problemas, además de tener miles de perjudicados no personados y además de tener demasiadas partes personadas? Pues el otro problema es la existencia de decenas y a veces centenales, pero bueno, decenas de acusados. Pero claro, los decenas de acusados se complica porque además esas decenas de acusados no se enfrentan a un delito, sino que se enfrentan a una multiplicidad de cargos. Y para ponerlo más difícil, no es que se enfrenten a una multiplicidad de cargos cada uno de esos centenares, es que esos cargos son calificados de forma distinta por cada una de las 27 acusaciones distintas. Y luego además se complica porque cada una de esas acusaciones no solo acusa por delitos distintos, sino que hace agrupaciones de participación distintas. Y este señor considera que de éste responden estos tres, pero éste considera que responden de esos tres solo dos, más otros dos que él... Y esto se monta un lío que al final resolver aquello es imposible. ¿Cómo se puede arreglar un poco esto? Desde luego, y lo había analizado el control objetivo del espacio de investigación, que a veces uno tiene la sensación de que falla. Es decir, la policía tiene que comunicar a los jueces unos hechos. En las macrocausas también debe comunicar al juez unos hechos. Y esos hechos son los que el juez define en la autoincuación, define el espacio objetivo de investigación. Son estos hechos y no nos salimos de ahí. Es verdad que mientras se lleva policialmente la investigación aparecen revelaciones nuevas. Muy bien. Es que hay veces que yo creo que la policía, ante esas revelaciones nuevas, continúa la investigación de esos hechos supuestos que se acaban de revelar sin hablar con el juez. Y sigue desarrollando esa investigación tan ampliamente como la que el juez había autorizado. Incluso a veces nos vemos que de esa nueva investigación que se ha abierto, practican detenciones y se las llevan ya al juez. Yo creo que la policía tiene que llevar al juez unos hechos, el juez tiene que definir el espacio de investigación y que si durante la investigación aparecen revelaciones nuevas, la policía lo que tiene que construir es cuáles son las sospechas fundadas de esos nuevos hechos delictivos y no seguir investigando sin que el juez le permita abrir ese nuevo capítulo. Bueno, es que claro, el otro día a ti que tenía apuntado en sala de gobierno nos llegan a veces peticiones de algunos jueces de instrucción diciendo que como llevan una macrocausa que se les libere o que se les aponga un refuerzo. Y en algunas ocasiones hemos leído que dicen, es que tengo una causa con alrededor de 60 imputados, literal. Y otra que dice, es que instruye unas diligencias previas con un número de inculpados que no puede determinarse. Esa es la frase literal. No sé si será un error de redacción, pero claro, cuando uno ya se ve que un instructor no sabe ni a cuántos tiene de inculpados, dices, oye, pero aquí ¿quién lleva la investigación? O sea que, en cuanto a los acusados, bien, hay la definición bien agarrada por el juez y por el fiscal del espacio objetivo y del espacio subjetivo sin perjuicio de irla ampliando, pero que la amplíen ellos, no que la amplíe de facto la policía sin consulta previa. Y luego, ¿cuál es otra posibilidad para disminuir el número de acusados? La fragmentación. Partir el procedimiento e ir haciendo trozos, para que cada uno de esos trozos tenga menos acusados. Y ahí, bueno, es verdad que en el proyecto de ley que he leído en la prensa, bueno, ya lo he manejado, en el proyecto de ley se dice que se va a facilitar la fragmentación de la causa para estas macrocausas, etc. Yo, la verdad, es que no veo el avance. Es decir, en el proyecto de ley dice, el artículo 17 dice que cada delito dará lugar a la formación de una causa y luego dice, los delitos conexos serán investigados y enjuiciados en la misma causa cuando la investigación y la prueba en su conjunto de los hechos resulte conveniente para su esclarecimiento y la determinación de las responsabilidades procedentes. Hasta ahí, normal, los delitos conexos van en un solo sumario. Y añade, salvo que suponga excesiva complejidad o dilación para el proceso. Es decir, contrario a eso, si es excesivamente complejo o genera una dilación para el proceso, los delitos conexos puede usted partirlos. Pero claro, tampoco le veo yo la… vamos, que es una ventaja sí, pero que no es una novedad, que es que el 762 de la ley actual dice, para enjuiciar los delitos conexos comprendidos en este título cuando existan elementos para hacerlo con independencia y para juzgar a cada uno de los imputados cuando sean varios, podrá acordar el juez la formación de las piezas separadas que resulten convenientes para simplificar la actividad del procedimiento. O sea, que el invento tampoco es tan real, no es tal. En todo caso, bien, es verdad que fraccionar es lo único que nos permite disminuir el número de acosados en el juiciamiento. Y ahí viene un montón de problemas que, bueno, pues que no me voy a meter, pero es verdad que hay muchas veces que en estos delitos asentados en la organización se contemplan diversas actuaciones que forman un único título de imputación. Pero cada una de esas acciones puede ser delito por sí misma. Si tú fraccionas, lo que puedes hacer es que un título de imputación se convierta en varios títulos de imputación. Y el ejemplo también más clásico sería el del delito continuado. Dices, bueno, un delito continuado que la ley prevé que se aplique la pena correspondiente al delito más grave, en su mitad superior, si lo fraccionas te encuentras con una serie de delitos independientes, con un límite de pena que es el triplo de la mayor. O sea que, bueno, el fraccionamiento va a plantear problemas también en cuanto al estatuto procesal, cuando una persona, pues bueno, en un procedimiento tiene la condición de inculpado, en qué términos tiene que declarar en otro procedimiento. Otra categoría de problemas, la prolongación del proceso, que ya lo ha dicho Miriam. ¿Qué podemos hacer para que los procedimientos no duren lo que duran? Entonces, pues primero, lo que hemos dicho, los perjudicados, luego lo de limitar también las acusaciones, luego lo de tratar de que no se acumulen tantos acusados. Pero bueno, ¿qué otros instrumentos tendríamos? La instrucción por el fiscal. Bien, yo reconozco, y me voy a manifestar en contra, pero vamos, es una cuestión en la que sí que estoy absolutamente de acuerdo. Si se atribuyera la instrucción al fiscal, se pueden crear equipos de varios profesionales haciendo la dirección técnica de ese proceso y llevándolo con más agilidad que una persona sola. Ahora, con todo, yo me manifiesto en contra de la instrucción por el fiscal, y ya lo he dicho porque creo que los jueces han instruido bien en este país, y bueno, creo que no se pone en duda que su independencia, su autonomía, su neutralidad con relación a los elementos de cargo y de descargo, y que eso, hoy por hoy, no digo que no se pueda hacer con el Ministerio Fiscal, de hecho, bueno, hay muchos países de nuestro entorno que lo permiten y operan igual de satisfactoriamente que nosotros. Pero bueno, la autonomía del Ministerio Fiscal, aun cuando está en la Constitución, genera recelos a gran parte de la opinión pública. La independencia del fiscal concreto que lleva la investigación con relación a sus superiores jerárquicos no existe, debería potenciarse, como debería potenciarse también la responsabilidad, si finalmente se les atribuye la instrucción. Y luego, la neutralidad, pues bueno, yo no sé si todo el mundo cree en la misma, de igual modo en la neutralidad del juez de instrucción que en la del fiscal, y probablemente todos tenemos experiencia de alguna vez que no se ha sido lo suficientemente activo a la hora de retirar la acusación, cuando se te ha caído una prueba y entonces, pues bueno, eso hace que mucha gente vea comprometida esa neutralidad. Y luego, el problema fundamental que veo yo a la instrucción por el fiscal, si lo unimos a la limitación de la duración del procedimiento, es que el premio está para las partes. O sea, tenemos un fiscal que instruye un juez de garantías, y si el procedimiento no se termina en seis meses o en dieciocho meses, pues o se sobresee o va a juicio sin fuentes de prueba bastante. Pues ni digo lo que van a hacer las defensas, recurrirlo todo, recurrirlo todo para que llegue el margen de tiempo. Y una vez que recurres todo, pues ahí dices, bueno, pero habrá un juez de garantías, sí, sí, pero un juez de garantías que al final va a duplicar los tiempos de duración de la instrucción, sobre todo en estas causas complejas. Yo, en estas causas complejas, creo que el juez de garantías, si tiene que revisarlo todo, se va a tirar un tiempo casi igual al que lleva la investigación, estudiando esos ocho mil folios, y si no se dedica ese tiempo, pues igual es que no se han mirado los ocho mil folios y que lo del juez de garantías es meramente formal y aparente. Y entonces, esa es mi duda. Creo que esto controlado desde el interior está bien. Pero bueno, en el fondo ya lo que venía es que yo creo que sí que la instrucción por el fiscal en las macrocausas permitiría, o es un elemento que permitiría acelerar el proceso. Otro problema de la aceleración del proceso. Bueno, vamos a poner un término, una duración máxima del proceso. Y ahí tenemos el proyecto de ley que dice para procedimientos ordinarios seis meses y para procedimientos extraordinarios o causas complejas dieciocho meses con dos posibles prórrogas, dice el proyecto de otros dieciocho meses. Bien, se ha generado una polémica con esta historia. Yo creo que es más que suficiente. Así de claro lo digo. ¿Por qué? Pues que, bueno, siempre se ha criticado que es que no nos va a dar tiempo a instruir en estos periodos de tiempo fundamentalmente por los recursos. Bueno, pues no sé por qué los recursos nos van a impedir instruir esto en estos periodos de tiempo y las causas complejas en dieciocho meses por tres, que son cuatro años y medio. No lo entiendo porque, desde luego, los recursos hoy por hoy no tienen ningún efecto suspensivo. O sea, que el recurso en sí mismo no es algo que impida el avance del procedimiento. Otro de los problemas que nos vamos a encontrar en los grandes procedimientos, las periciales. Y ese es otro argumento que dicen, bueno, que no se establezca un plazo de limitación de duración del proceso porque las periciales, las periciales, las periciales. Bueno, bueno, las periciales, vamos a centrarnos porque de las periciales, ¿cuáles son las periciales que hacemos? Análisis de droga, la tasación de efectos en un drobo o las lesiones que el procedimiento abreviado no exige la curación. O sea, bueno, esas periciales no se pueden hacer en seis meses, pues yo no me lo creo. Yo creo que todas las periciales se pueden hacer perfectamente en seis meses y se están haciendo perfectamente en seis meses. Las únicas, las de balística, esas sí que es probable que normalmente nos tardan más de seis meses, pero bueno, con prorrogar el procedimiento ordinario a los 18 meses, desde luego tendríamos todas las de balística. Y las de las macrocausas, que son las que nos estamos refiriendo, claro, ahí sí que ya la pericial dura. ¿Por qué? Pues porque hay que hacer un acopio de información que va a ser el objeto de reconocimiento pericial y luego hacer el informe. Y todo eso sí que consume mucho tiempo. Pero bueno, tanto como para decir que no se va a poder abordar en cuatro años y medio, pues no le veo. ¿Cuál es la forma de que las periciales no se vayan de mano? Pues yo creo que la definición del espacio del objeto del proceso. Claro, si el objeto del proceso lo define la policía, pues es verdad que hoy empiezas a preparar una pericial y mañana te han abierto el tiro por otro lado y hay que volver a pedir más información y resetear la prueba pericial. Y si mañana te vuelven a abrir el espacio de investigación, hay que volver a recajar nueva información y volver a resetear la pericial. Claro, si la estamos reseteando cada dos por tres, pues es evidente que nunca llegas a término. Pero si está bien definido el objeto del proceso, yo creo que en las periciales se podría llegar a ahorrar bastante tiempo. Otro problema, las comisiones rogatorias. Efectivamente, las comisiones rogatorias, que en estos procedimientos son frecuentes, nos demoran mucho. Ahora, las tramitamos o las llevamos como debiéramos. Yo creo que podemos mejorar. Es decir, nosotros ahora mismo lo que estamos haciendo es una comisión rogatoria, lanzarla y nos despreocupamos de ella. Así de claro, solo nueve meses después, igual nos volvemos a interesar. Bueno, pues las comisiones rogatorias tendremos que estar un poco más pendientes. Entonces, seguirla desde el primer momento. Si ha llegado, si han logrado contactar con el testigo, si han citado al testigo, para qué día le han citado, cuándo va a venir el testigo. Y también utilizar los elementos que tenemos, que son los jueces de enlace, los de Euroyus y luego, desde luego, los magistrados de contacto, los puntos de contacto. Para la relación directa con otros tribunales, la red que está constituida. Otro problema es la documental. En estos macroprocesos, y todos sabéis que tenemos procedimientos con 50.000 folios, 20.000 folios. Pues con relación a estos, yo creo que tendríamos que tener un mayor control del acceso a esa documentación al proceso. ¿Por qué? Pues porque la policía recoge cantidad ingente y nadie hace ningún control. Porque las partes aportan cantidad de documentación, a veces precisamente para inundar el procedimiento de documental y hacernos perder la orientación. Y la admitimos sin más. Y luego, probablemente, porque hay muchas veces que en las querellas, te lo ves, que se te propone numerosa prueba documental, que oficies para que se aporte esa prueba documental. Y a veces, de forma un tanto, bueno, pues superficial, decimos que sí. Y sin saber concretamente o claramente que esa documental verdaderamente vaya a permitir definir algún extremo que hace referencia a un objeto de proceso que tiene que estar perfectamente definido ya. Entonces, claro, toda esta documental tiene un montón de problemas, porque luego hacer testimonios para todas las partes de toda esta documentación o preparar una declaración con toda esta documentación o ya no digo cuando se produce una sucesión de jueces y allí le dejas el legado de 50.000 folios para que se ponga el día de la instrucción. Claro, la documental sí que es verdad que la teníamos que controlar mucho. Hay problemas de remisión de la documentación, porque la mayor parte de las entidades que manejan grandes bases de datos o archivos documentales, pues tienen sistemas informáticos con lenguajes diferentes. Y entonces, pues no hay una forma de… no se ha establecido todavía una homogeneidad en cuanto a los lenguajes para enviar esa documentación. Luego tenemos el problema de ordenar esa documentación, que desde luego ahí yo creo que el Consejo General del Poder Judicial, lo mismo que ha hecho la red de magistrados que prestan colaboración en comisiones rogatorias, etcétera, pues bueno, que se hiciera cierta actividad de gente ya un poco preparada para asesorarnos a los compañeros en cuanto a cómo ordenar esta documental en cada uno de los supuestos quizá no estaría de más. Otro de los problemas por los que estos macroprocesos se alargan es el secreto de las actuaciones. Y ahí yo no es que no haya que declarar el secreto, pero desde luego yo creo que los jueces deberíamos ser conscientes de que hay que ser restrictivos en este secreto de las actuaciones, porque no es lo mismo hacer un secreto de las actuaciones en una causa que al final el secreto dura tres meses y acumula 300 folios que cuando acumulan 50.000 folios. Claro, levantar el secreto de las actuaciones de un procedimiento así quiere decir que o le das a la parte tres semanas para que se lo revise en cuyo caso en el fondo ha generado indefensión y si le das un tiempo después de levantar el secreto de las actuaciones para que verdaderamente pueda conocer las fuentes de prueba que se han recogido en la instrucción y pueda estructurar su petición de prueba de descargo y pueda estructurar su defensa, pues le tienes que dar un plazo desahogado. Y desde luego, claro, cada secreto hay que pensar que va a generar un plazo de estudio para la parte que ya va duplicando la duración del proceso. Otro es el control de la instrucción con los recursos. Bueno, pues ahí tenemos la… bueno, ni que decir tiene que cuando los jueces de instrucción no definen, cuando se les recurre una resolución, que no definan los testimonios que hay que remitir en los que se asienta la fundamentación de su decisión y que las partes cuando recurren no definan tampoco los testimonios de las actuaciones en los que ellos asientan su argumentación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que nos hacen fotocopias en vez de la documental, que verdaderamente es relevante para la decisión, pues de cientos y cientos y cientos de folios que luego engordan a la causa y que después manejar y buscar la información válida, pues cuesta un montón. En cuanto a los CDs, bueno, de los CDs no me voy a alargar mucho, pero claro, es de los CDs porque no nos oponemos a que se graben CDs. Lo que decimos es que si se graba un CD… o sea, lo que decimos es que tiene que haber una declaración sintética como se hacía siempre y que si se graba en CDs se transcriba. ¿Y por qué se dice? Porque el acta en CD solo se contempla en la ley para el juicio oral y no para la instrucción, porque la instrucción es escrita, o sea, la documentación de la instrucción es escrita, y porque es la única forma de controlarlo. Si proponemos el mismo ejemplo, al final el procedimiento tiene que ser instrumental de una función y el sumario tiene que ser instrumental del enjuiciamiento. Y, desde luego, si la policía le entregara a cualquier juez de instrucción de Barcelona al día que está de guardia de incidencias, junto con las mil denuncias, le entregara 200 atestados en los que todas las declaraciones de los atestados estuvieran en CD en vez de por escrito, sería incapaz el juez de guardia de administrar la guardia. No podría hacer la calificación porque, materialmente, los instrumentos que se te dan para hacer tu función impiden realizarla. Y eso es lo que pasa en la audiencia en muchas ocasiones. Si solo se mandan CDs y no hay una declaración escrita que sea más ágil de revisar, lo que te encuentras es que te interponen un recurso contra un auto de PA, de Prosecución por los Trámites del Procedimiento Abreviado, y tienes que escucharte todas las declaraciones. Y digo, que se hagan marcas. Si es que no se pueden hacer marcas, porque la investigación no es como el juicio. En la investigación todavía no está definido el objeto del proceso y, entonces, tú no puedes hacer, cuando recibes una declaración, una marca de lo que va a ser interesante, porque en ese momento todavía no se sabe que ese extremo va a ser interesante. Entonces, enviarnos todas las declaraciones en CD es imposible. Y en las macrocausas, claro, que te enviaran todas las declaraciones en CD impide el control o te obliga a poner un auto de apelación a la semana. Otro de los… y ya termino. ¿Problemas? Problemas en la complejidad del enjuiciamiento. Ya no solo en la instrucción, sino en el enjuiciamiento. ¿Qué problemas tenemos? En primer lugar, y ya lo ha dicho Miriam, la demora en el señalamiento. Ellos la tienen para las declaraciones y nosotros para el señalamiento. ¿Qué es lo que ocurre? Que encontrar un espacio para señalar un juicio con 27 acusados y 14 acusaciones, pues no lo hay en el libro. Nosotros tenemos señalados los juicios igual con seis meses de antelación y eso te obliga a que encontrar un espacio para la macrocausa es ya colocarlo seis meses más tarde. Y eso que no se frustre, porque, claro, puede que a los dos meses que tú ya has empezado a señalar de los ordinarios, te viene un abogado y te dice que tiene una causa compreso y que lo recoloques y lo tienes que recolocar. Y eso que cuando llegue el día del juicio no se ponga uno enfermo y tengas que suspenderlo y volverlo a señalar siete meses más tarde. O sea, un señalamiento de estos, pues se puede llevar un año y medio más lo que dure el juicio, que lo sabido, que es que como no se pone límite, algunos llegan ya hasta un año. Creo, y en eso estoy de acuerdo con Miriam, que ya es hora de que la ley establezca unas normas de preferencia. La única norma de preferencia que hay en la ley es la de las causas compreso. Bueno, estas deberían ser contempladas por la ley y deberían administrarse de alguna forma. ¿De qué forma? Pues no lo sé, que la ley diga que las macrocausas tendrán preferencias sobre los señalamientos menores. ¿Y quién decide quién es una macrocausa? Pues que la ley diga que será una decisión gubernativa, que al final tomará la autoridad gubernativa común a aquellos que estén en conflicto. Me da igual que sea el presidente de la audiencia, la sala de gobierno, el presidente del TSJ, algún criterio tiene que haber para que una declaración o un juicio de un preso no desmonte esto después de haberlo hecho. Otro de los problemas en cuanto al enjuiciamiento es el agotamiento de las medidas cautelares, del tiempo de duración de las medidas cautelares. Porque te ves muchas veces que el juez de instrucción en una causa compleja, en la que ha sido secreta y luego la ha tenido que tener no sé cuántos meses también a información de la defensa, porque si no, no estaba capacitada, pues ha agotado el plazo de duración de la prisión preventiva, o casi. Y entonces te lo mandan igual con tres años y medio. Parece que te quedan seis meses, sí, sí, me quedan seis meses, pero en cuanto cojo el libro ya ves que no lo puedes señalar hasta dentro de siete meses. Y que no se frustre. Y que el juicio va a durar ocho meses más. Es que se han agotado los plazos antes de que nos llegue a nosotros. Y como no se suele contemplar la necesidad que tienen los órganos de enjuiciamiento de consumir parte del tiempo que la ley otorga para que una persona pueda estar privada de libertad de forma preventiva, pues igual lo que tendría que hacer la ley es fraccionarlo y repartirnoslo. Es decir, bueno, una tercera parte, una cuarta parte, que quede necesariamente para la fase de enjuiciamiento. Una razón más para la limitación de los periodos de investigación. ¿Qué otros problemas tenemos? Por la paralización de otros juicios, cuando un tribunal se enfrenta a un juicio que va a durar ocho meses, ni que decir que tiene que durante ocho meses ese tribunal no desagua ni un procedimiento más. Entonces, bueno, esto colapsa la Administración de Justicia y colapsa las pretensiones de todos los que están afectados durante esos meses. Bueno, en la Audiencia de Barcelona sí que hemos llegado a un acuerdo para prestarnos magistrados en esos casos y poder duplicar la sección, de forma que una misma sección, bueno, con sus propios magistrados y un magistrado que le preste otra, pues pueda abordar el macrojuicio y luego ir también llevando los procedimientos ordinarios. Otro problema en las macrocausas, el espacio físico. Y claro, es que en la Audiencia de Barcelona tenemos tres grandes salas, las dos del jurado, la polivalente, le robábamos al presidente y al TSJ la suya y se nos quedan pequeñas porque cada vez llegan más macrojuicios de estos. Y hemos construido una sala más, pero se acabarán quedando escasas. Y luego llega un momento en que es que se quedan pequeñas. Si es que ha habido juicios donde ya el número de letrados es tal que ni siquiera en las grandes salas del Palacio hay que alquilar teatros. Y no digo nada anormal. Muy bien, pues habrá que alquilar un teatro. Claro, alquilar un teatro es pagar un alquiler. Alquilar un teatro es ponerle un sistema de grabación, un sistema de sonido, es prepararlo, es adaptarlo. Pierde la solemnidad en lo que yo creo que tiene que ser la Administración de Justicia. Pero bueno, habrá que hacerlo. Pero de todas formas hay que tratar de evitarlo en la medida de lo posible. Otro problema, la permanente presencia del acusado. Claro, nosotros no permitimos el juicio en ausencia. Bien, ¿vale? Bien, una cosa es ir tres días al juicio, pero ir un año y medio o un año como en los delitos contra el delito contra la hacienda pública. Dices, oiga, es que estar yo presente como acusado un año, nueve meses, mañanas y tardes, de lunes a viernes en el juicio. Yo trabajo, claro, es que me van a echar, mañana me sacarán la casa a subasta porque dejarán de pagar la hipoteca. O sea, es que hay determinadas cosas que dices, esto se cae. No lo sé, habrá que arbitrar una norma legal que posibilite la dispensa a instancia de la parte, si la parte quiere dispensarse, y nota que durante un periodo de sesiones la cuestión no le afecta, sino que afecta a uno de esos cientos de miles de delitos que van por ahí acompañando al suyo. O sea, que esta cuestión es importante. Otra cuestión que yo creo que debería introducir la ley es el juez de reserva. Claro, es que, bien, ocho meses de juicio, ¿vale? Y si a los ocho meses o a los siete meses este juez se muere o este juez coge una baja de duración de más de un mes que determina la duridad de la prueba, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Volvemos a empezar. Otro reset. Y entonces dices, bueno, no hay posibilidad de que la ley establezca un juez de reserva como ocurre con el cura, un cuarto juez que estará presente en todos los debates, que se sabe ya definido por la ley, que no va a participar en la deliberación, pero que si se produce una causa de fuerza mayor, inmediatamente integre el tribunal a la hora de tomar la decisión y que se pueda continuar. Los problemas de la documentación, pues ya los hemos referido, los problemas del CD, pues le añado que en juicio muchas veces, claro, tomamos declaraciones y decimos, ¿hay contradicción con lo que dijo en instrucción? Bien, vamos a buscar la contradicción. Pues ahí tiene usted 320 horas de declaración, busque el paso en el que este señor entró en contradicción. ¿Habrá marcas? ¿Cómo va a haber marcas? ¿Quién iba a imaginar cuando esto se grabó que iba a entrar en contradicción justo en este punto dentro de ocho meses? O sea que, claro, luego otro de los problemas serían los testigos protegidos, pero eso daría para una ponencia completa. Una cuestión importante en los juicios que lo tienen todos los tribunales europeos es la gestión del tiempo para los informes. O sea, bueno, ni siquiera yo y ya mi moderador me mira mal, tengo todo el tiempo del mundo. O sea, es que en todo lo que haces en esta vida se define un espacio temporal. Bueno, salvo los discursos de Fidel Castro, pero todo lo demás suele tener límite. Y entonces dice, bueno, habrá, podrá, el tribunal tendrá que reconocerse la posibilidad de que el tribunal modere la administración del tiempo para los informes, teniendo en cuenta también a lo que se enfrenta cada una de las partes. Y luego, refuerzos de personal. Es evidente que la construcción de un juicio con 400 citaciones pues necesita un reforzamiento de la oficina. Tenemos problemas también con los visionados de vídeos. Los visionados de vídeos porque hay muchos sistemas de vídeos. El sistema de visionado de vídeo del Metro no es el mismo sistema de visionado de vídeo o el mismo programa que el que utiliza el Balcón Santander, por poner un ejemplo. Y entonces sería conveniente que se hiciera una identificación perfecta junto con los vídeos de cuál es el programa que permite su visualización. En cuanto a las escuchas de las comunicaciones, pues no te puedes meter en estos juicios a escuchar y a escuchar y a escuchar. Yo aquí lo que defiendo es que en el fondo debería haber una comparecencia previa con los abogados y analizar qué es lo que se va a querer escuchar y por qué. ¿Por qué? Pues porque si no se discute el contenido de la conversación, sino que se discute quién es el protagonista o se discute la autoría de la conversación, no tiene sentido no aceptar las transcripciones y ponernos a escuchar. Si lo que se discute no es el contenido de la conversación, sino que está descontextualizado, pues tampoco hace falta escucharlo. El que alegue que están descontextualizadas, que nos diga el contexto en el que tienen que ser interpretadas. Entonces, muchas de estas cosas se podrían descargar con un debate previo con las partes. Tenemos problemas con la prensa. Bueno, en este tipo de procesos, quiero decir, la presencia de los medios y la atracción mediática de la noticia genera cuestiones que también daría para otra ponencia. Y luego tenemos problemas en la redacción de la sentencia. En primer lugar, yo de la sentencia digo, cuando estudiábamos que la sentencia al final y la motivación tienen dos finalidades. Una, posibilitar el control interno de la decisión y luego el control social, el control externo. Yo ya dudo que se posibilite el control externo con sentencias de 720 folios. Creo que no, y no critico la sentencia, igual hay que abordarlo. Pero, desde luego, ahí estamos fallando hasta el punto que muchos magistrados de esta audiencia, de la Audiencia de Barcelona, en aquellos casos en que han puesto una sentencia de estas particularmente extensa, ya están haciendo una versión resumida para los medios, o entresacando los hechos y la fundamentación jurídica básica que ha llevado al pronunciamiento, precisamente para ese control externo. Y luego hay otro problema en cuanto a la sentencia, que es, bueno, ponerla. Dentro del mare magnum que hemos dicho, pero ponerla tiene sus complicaciones en otros aspectos. Primero, el magistrado que actúa como ponente tiene que estar relevado de cualquier otro conocimiento de asuntos, porque si no, esto es inabordable. ¿Cómo se está haciendo? Pues a través de exenciones de reparto que le da la sala de gobierno o a través de comisiones de servicio que da el Consejo General del Poder Judicial. Hay un problema, cuando nos los dan, claro, hay un problema que se plantea aquí, y es, ¿qué pasa si durante el tiempo de poner la sentencia, que estamos hablando de varios meses en algunas ocasiones, muere el juez o causa baja? ¿O no la pone? ¿O no la pone? Se enfrenta a un problema que le impone... un problema de capacidad de decisión que le impidiera escribir la sentencia. Claro, son... Bien, esto, lo de un accidente, tampoco se puede... Claro, ¿qué ocurre con un juicio así y que ya está juzgado? Y claro, yo creo que aquí, ahí sí que tienen que ser los presidentes de los tribunales, los presidentes de la sección, de los que tienen que ser conscientes en estos tipos de procedimientos de este riesgo. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues cerrar el sentido de la deliberación en cuanto sea, y firmarlo, como dice la ley de enjuiciamiento criminal, de forma que al final la decisión esté tomada. Y luego ya será el problema de su redactado. Y luego ya termino con esto, que otro de los problemas que nos encontramos con estas macrocausas es la ejecución. Es decir, son problemas tan complejos, que a veces solo el que tuvo la obligación de sumergirse hasta el último rincón está en condiciones de resolver algunas cuestiones de la ejecución. Y ahí, pues bueno, no sería absurdo tampoco que si el magistrado ponente ha terminado por concursar se pueda contemplar una comisión de servicios sin elevación de funciones para atender algunas cuestiones en algunos supuestos. No digo que generalizadamente. Pero vamos, que en todo caso, y ya con esto termino, yo creo que lo de las macrodelincuencias y los macroprocesos sí que nos obliga a ir pensando todos y a ir desarrollando un hábito y un sistema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!